Muy buenas, continuamos en Assassin's Creed Origins Bueno, pues recordando un poquito el capítulo anterior Antes de nada quiero decir que en una misión secundaria Que no grabé, que mala suerte, conseguí esta máscara Fue en una misión que tenía que sustituir a uno en una batalla cuerpo a cuerpo No sé si era un tutorial de que vamos a ver más adelante más batallas así No lo sé, pero no lo grabé, así que tampoco es nada del otro mundo Pero bueno, estamos aquí ya cerca del palacio Para hacer la siguiente misión de ir a por la serpiente Ya sabéis que con el encuentro que tuvimos con Aya, la mujer de Valle Nos dijo que teníamos que matar a dos Uno era Genadio Bueno, me vas a dejar, tío, que estoy intentando explicar Bueno, todavía no estamos a salvo Bueno, pues de aquí lo hago Uno de ellos fue Genadio, que ya lo matamos El Flaquitay o algo así ¿Vale? Y otro es la serpiente, que vamos ahí ahora por ella Tenemos que averiguar quién es Y antes de seguir, también quiero decir que Ahora, una vez que matamos a Genadio Nos van a seguir los pilaques Los pilaques, según la definición, es una especie de soldados especiales En el mundo de Assassin's Creed Inspirados en los escritos de Platón Ojo, eh Ojo Son objetivos de uno en uno No sé cuántos hay Pero el más bajo es nivel 20 O sea, te dicen que Que ojo con Con estos Con estos personajes Que son muy duros Y que intenta matarlos con la cuchilla Y si lo haces cuerpo a cuerpo Intenta Que no haya más gente Bueno Voy a darle al mapita Y venga Vamos al lío Porque ya me estoy enrollando Demasiado Así que nada Vamos moviéndonos por aquí La verdad que esto está guapísimo, eh Está muy guapo Voy corriendo a ver Por el otro lado Que por ahí hay mucha gente Pulsa B para bucear ¿Os imagináis que hay aquí una entrada secreta? ¿Eh? ¿Eh? Como flipo, eh Bueno Vamos a ver si puedo subir por aquí Joder Qué lagazos me da este juego, eh Qué lagazos, por Dios A ver Hostia, cuántas peñas hay aquí, ¿no? Uno Dos Tres A ver este Este que viene por aquí A ver este Buah, por detrás viene otro Pues esto se va Se va a demorar más de lo que yo pensaba, eh A ver si tenemos suerte Y Venga, ven para acá Hijo mío Que te haga una foto Vale Uno menos Uno menos Ya solo quedan 300 Me estoy acordando de cuando me dio a ella la cuchilla Ella me dijo que es la que haya matado a Herges Con esa cuchilla Yo Yo de verdad que eso sí que No lo sé A ver Voy a localizar el objetivo A ver qué dice aquí ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Ahí, ahí Ya te he localizado Ah, pues no está muy lejos, ¿no? Bueno Cuatro casas más para allá A ver si vemos Enemigos Este es uno Por aquí, ahí Ahí hay dos Esta visión del águila Se la han currado, eh Mierda Que es atrezo Que putada Bueno Y girar a Ptolomeo Mientras se come sus gachas Proteger a Septimio Cuando va a los burdeles Hacer guardias Hipotino Mea En un callejón Estar atentos Mientras Eudoro Pasa revista Gladiadores desnudos Es interminable Ándale, ándale Ese que es mexicano Hostia A ver Venga Aquí estamos casi ¿Os acordáis En los antiguos Assassin's Creed Que ponían los hombres En los tejados Por culo que no veas Digo yo Que hasta la época De las cruzadas No se les ocurrió Poner hombres En los tejados Cuando al trair Y si esta gente No tenía atendido eléctrico ¿Para qué coño Ponía las cuerdas De una casa a otra? Para que yo pase ¿No? Vaya tela Bueno Pues ya estamos Aquí mismo Vale Tenemos que entrar Por aquí abajo A ver si caigo En el palo Ese de allá Y abajo A ver Que él mira la distancia Venga El palo Venga Baja tío Buah Y falla Joder Que lagazos tú Vale Ahí tengo dos Y si me ha traído uno El otro me verá ¿Os imagináis Que puedo entrar Por aquí ¿Os imagináis? Vale A ver A ver cómo lo hacemos Si le tiro un dardo A ver Por ahí viene Para uno No le voy a dar ¿No? Con la cornisa Piensa ¿No? Nada No puedo Piensa 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 Valles Piensa A ver Desde aquí Desde aquí Sí Pues nada Un dardito Voy a prepararme No El otro El otro arma Eje Vale 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 Durmiéndose No pero Tírate encima de él Y este Porque se ha dormido Vamos para adentro Vamos para adentro Que no venga más gente Que si no la liamos Que Sin voces Ahí está Hostia Este como te mete un mazazo Ve para acá Toma 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 Hostia Como ha mejorado el combate Eh Ahí está Hostia Este arma En la En la pera limonera Este arma Buah Ahora se ha despierto El tonto este Eh Tío Hostia Puta Que lagazo Madre mía ¿Estás aquí? Oh No 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 me veas No me veas A ver Bueno Que vienes Que vienes Corre 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 Ahí Ahí no me ven ¿No? A esconderme Eh Ten el arma Bien a mano Nada Pero mejor Seguir Atentro Nada De riesgos Vale Estamos Estamos debajo ¿No? Mil de experiencias Eso es un nivel Más Yo creo Bueno Joder Que pasa hoy Con los lagazos Tío No me vas A dejar jugar Eh Eh tío Optimiza lo mejor Meche Saca un parche De esos De 15 gigas Bueno Que como Mola esto Eh Pues una escriba Eh Vale He entrado Un área De investigación A ver Quien es la serpiente Progreso De la investigación Vale A ver Ahí está Uno Aquí hay uno Estos son los aposentos Del escriba real Parece importante Cerrado Sí claro Porque si No fuera importante Sería abierto ¿No? Parece importante Cerrado ¿A que no lo dice otra vez? Parece importante Cerrado Mira La escalera Una escalera A ver A ver ¿Dónde más? Me queda la mitad Del progreso Joder Macho Que Que lag Por Dios Los tesoro Los tesoro No sé si los iremos a buscar O no Creo que no Iremos con la historia Porque si no Se nos va a hacer muy largo Esto Joder Macho Bueno Hemos subido por aquí A ver que hay Aquí está Ah Una llave Vale Blanco y en botella Una llave Papeles oficiales Este cofre Pertenece al propio Escriba real Eudoro Un fondo falso Una carta Querido Ibis El faraón Sigue siendo nuestra marioneta A todos los efectos Actúa con precaución En sigua El asesinato de la garza Solo fue el primero Aquí en Alejandría Ya han matado A dos de los nuestros Sin embargo La situación Ya está controlada Genadio está Interrogando Al populacho Agradecemos Tus esfuerzos Ibis Larga vida Dios Lleva el sello De la serpiente La serpiente Es Eudoro El escriba real Allá dijo Que el escriba real Suele estar en los baños Mataré al Nequed Yadet de Eudoro Allí Lilo, Lilo Hijo de puta Bueno Pues Hala Vámonos ya Hacia Hacia las termas Y ahora hay que salir De aquí Ya sabéis Que cuando entramos En un sitio Lo difícil es salir No es entrar A ver por dónde vamos La cantidad de guardias Hay aquí Madre mía Que me ven Que me ven Ahí no hay Para esconderse Corre, corre, corre Venga, venga Venga, venga Al carro No viene nadie, ¿no? Vale Menos mal que esto No me va a pasar lo de antes Se ve que Que hay cosas a trezo ¿Cuántos habrá por aquí? Se me ha que ocurrir una idea Vámonos Guarra Guarramente A ver ¿Dónde está una? Ahí Aquí está Jejeje Bueno Ya estamos llegando A A las termas Venga Vamos para dentro Hostia Y mi traje Te hago cuerpazo Ahora, venga Todos a la vez Hablar todos a la vez Venga Venga Que guapo está esto Mi señor ¿Hay algo que necesites? Sí Prepáreme las toallas Con lo Con los limpios que era esta gente Idiota Joder A ver cómo entramos ahí Aquí puedo entrar, ¿no? Pues vamos a tener que entrar Por la fuerza Que no me mueva Toma Hala Hostia Corre, corre, corre Corre Aquí está Aquí está Oh, menos mal Oh 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 se ha cortado el dedo se ha cortado el dedo lo que decía que caña que caña muere muere de una vez maldito seas ¿por qué me has hecho esto? porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos estás loco en el templo en Siua en ese agujero ese desatino no fue mi culpa es tarde para mentir Anubis te espera la muerte de la serpiente lo compensa la serpiente la serpiente es eterna hijo de Apep el señor de la Duat te espera Dios, qué guapo ¿y ahora hay que salir de aquí? ¿y ahora cómo salimos de aquí? sin armas y sin nada ¿podemos salir de aquí así? qué cabrón ya da mucho ya da mucho que me ven, que ven, que ven que ven a ver si puedo matarlo hostia que me matan, que me matan que me matan, que me matan corre, 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 corre corre, corre, corre sal del conflicto ya empezamos ¿dónde hay? ¿dónde hay la salida? escaleras, escaleras coño, que suben, que suben ¿qué haces de aquí? bueno, a ver si se calma la cosa aquí arriba y recordando un poquito en Assassin's Creed 2 cuando cuando Ezio le da la cuchilla Leonardo da Vinci que le dice que todo el que se comprometía con la con la hermandad tenía que sacrificarse el dedo anular y por fin ya sabemos por qué que luego le dice que broma que ya se había modificado en el año 1400 pero la verdad es que está muy bien porque ese detalle faltaba o sea, antes se cortaban el dedo para poder usar la cuchilla bueno va para abajo venga mierda, mierda mierda venga venga abre 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 oh que duro eres Rambo ya Rambo bueno pues aquí lo vamos a dejar ya espero que os haya gustado no ha sido una misión muy larga yo la esperaba más larga un saludo ese like y hemos ganado un atuendo de de sábana o de toalla bueno gente nos vemos en el próximo capítulo hasta luego y chau y chau y